¿Qué tal amigos corredores? Amigos del running Pues el equipo de Macacos Evolution Les quiere hacer una atenta invitación Este próximo martes 9 de abril En la pista del Toro Valenzuela A las 7 de la noche Vamos a hacer un dual meet Vamos a checar un kilómetro Va a ser un chequeo de un kilómetro Y todos los equipos y todos los corredores que quieran Están invitados La mecánica es sencilla Va a haber categorías, avanzados Principiantes Y pues son dos vueltas y media A la pista para hacer un kilómetro ¿Sale? Va a haber cronómetro Va a haber corneta Va a haber campanita Y va a haber mucha diversión Así que preparen 50 pesitos Para terminando el evento Juntar para unas pizzas Y pues pasarnos un día bonito Los esperamos Chequeo de Macacos Evolution De un kilómetro en la pista del Toro Valenzuela No falten cualquier cosa Aquí está mi Facebook Aquí está mi WhatsApp Cualquier pregunta Estamos a la orden Enfoca tu ritmo Y nos vemos en el Toro Valenzuela Y nos vemos en el Toro Valenzuela